Música Oiga compadre, de donde vienes un tren Oiga compadre, de donde vienes un tren Yo vengo de mi conuco, que tengo ahí en monte adentro Estoy feliz y contento, pues ya me alfabeticé Ahora soy un responsable, igual que el compa y José Oiga compadre, de donde vienes un tren Oiga compadre, de donde vienes un tren Yo mismo soy compadrito, que para el campo me fui Sembré malanga maíz, para llevarle al mercado Gracias a la reforma agraria, todo está planificado Oiga compadre, de donde vienes un tren Oiga compadre, de donde vienes un tren Gracias a la reforma agraria, ahora se puede sembrar No me explota el capital, porque ya soy propietario No tenemos intermediario, no me pueden explotar Yo vengo de mi conuco, y que le parece mi compa y Oiga compadre, de donde vienes un tren Estoy feliz y contento, pues ya me alfabeticé Oiga compadre, de donde vienes un tren 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 Yo mismo soy compadre, de donde vienes un tren Oiga compadre, de donde vienes un tren Oiga compadre, ¿de dónde vienes fue? Yo vengo de mi tonuto, yo vengo de sembrar café Oiga compadre, ¿de dónde vienes fue?